Música Dímelo, ¿cómo te vas a olvidar? Dímelo, de tanto amor que vivimos los dos No me encuentres en cualquier canción, ¿cómo te vas a olvidar? Dímelo, ¿cómo te arranco de mi corazón? Si fuimos inseparables tú y yo, aunque tú creas que todo habrá amor, alguna vez no me extrañarás Duele cada recuerdo, el momento cuando te dije cuando te quiero Duele cada recuerdo, el primer beso entre las puertas de tu colegio Somos Santa María Music Dímelo, ¿cómo te vas a olvidar? Dímelo, cuando te hablen de mí sin razón ¿Encuentras fotos en algún cajón? ¿Cómo te vas a olvidar? Dímelo, ¿cómo te arranco de mi corazón? Si fuimos inseparables tú y yo, aunque tú creas que todo acabó Alguna vez no me extrañarás Duele cada recuerdo, aquel momento cuando te dije cuando te quiero Duele cada recuerdo, el primer beso entre las puertas de tu colegio Duele cada recuerdo, el primer beso entre las puertas de tu colegio Duele cada recuerdo, el primer beso entre las puertas de tu colegio Duele cada recuerdo, el primer beso entre las puertas de tu colegio Duele cada recuerdo, el primer beso entre las puertas de tu colegio Duele cada recuerdo, el primer beso entre las puertas de tu colegio Gracias.